Más chico, dale me pues hasta aquí en mi Suba, suba, aquí está, allá cantarán distintas canciones Trance que se ve, llévame hasta aquí en mi Ranga con la ley, déjame pasar Trance que se ve, llévame hasta aquí en mi Ranga con la ley, déjame pasar Yo quiero llegar al pueblo de Queme Por sus cariñitos de aquel que me gustó Yo quiero llegar al pueblo de Queme Por sus cariñitos de aquel amorcito Chauhercito, ¿por dónde iremos? Ya sabes pues, venía Entonces, por las rotas de Inquisiere Con todo cariño Si yo tengo más, si yo sé que aguanta Eres el signo de mi sufrimiento Y llorándome voy Desde solitaria Por sus cariñitos de aquel traicionero Por sus cariñitos de aquel traicionero Música Ya me hago, llévame a traguerme, traza, 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 déjame pasar Ya me hago, llévame a traguerme, traza, 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 déjame pasar Yo quiero llegar al pueblo de hielo, con los calentitos ya que queden los dos Yo quiero llegar al pueblo de hielo, con los calentitos ya que la volvió Ahora sí no caen los coches, la cuchara es mamá Yo quiero llegar al pueblo de hielo, con los calentitos ya que la volvió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!